¿Por qué? ¿Por qué venir? ¡Allá, boludo! ¡Eh! 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 ¡Que se decidió! ¡Que capaz de ver nada! ¡Eh! ¡Ah! ¡Y caraste! ¡Eh! ¡La que se le cambió! ¡Eh! ¡Que fue la pena! ¡Que fue el juicio! ¡De verdad! ¡Que brujo! ¡Eh! ¡No es tal que ! ¡Le ganó suerte! ¡De verdad! ¡ lilp Grande! Guess queемся queление sobre tu peces ¡Que assange! ¡I no es! ¡Vamos! 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 ¡No lofeldamos! ¡Que ganamos! ¡Y te lo cabineten! ¡Que ganamos! ¡Que ganamos! ¡ waarom nos van! ¡Qué ganamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Pero hay esta gente que no sabe ni lo que está haciendo. No, no, se está confundiendo, boludo. Él tiene que venir a cantar imitado tema de Adrián. Y ahora es el señor Jason de Crystal Lake. Entonces, primero Jason. Y después Jackson. Y después... Jason Park. En la caja, boludo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un saco Rock City ¡Eso es genial! La siguiente canción se llama Falta Amigos y Amigas ¡Gracias! 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 Bueno, ya se veía y el que no trajo gafas y el que todavía le queda pichi ¡Ah! ¡Gracias! Va a haber un asado vegano en la cancha imágenes ¡ болesa! ¡Gracias! ¡Gracias! Y la luz la casa y la luz y la luz en la casa y la luz y la luz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Cállate! ¡Van a la pasión! ¡La marcha! Muy bien. La siguiente canción es para demasiado tarde la marcha. No sabemos, no somos acá. ¿Cómo estará? El muchacho de la... Esta es la historia de... De un mago. No sé cómo estará los ratis, pero él se le pone a la luz. Allá en nuestro barrio está corriendo la gente que está tomando cervecita en una tina. ¿Y cómo no estás más flaco vos? Es que tengo una reserva. Es que tengo mucho tiempo, tío. Bueno, bien antirrati, como somos todos. Se llama demasiado tarde la marcha. Cada barrio tiene su secuencia. De un mago. ¡Ey, ¡en qué! ¡Ey, en qué! ¡Ey, en qué! ¡Ey, en qué! ¡Ey! ¡Gracias! 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 Puedes dedicar esa canción a esa persona que no está y no la lleva en el bochillo y el corazón. Entonces la siguiente canción se llama El Mejor Recuerdo y comienza así con los amigos. ¡Gracias! 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 ya está desde cada uno y ya se ve en canción para el que ya no es mi amor para George Garrison se hace el día y cuando se hace el día y se hace el día y se hace el día lo miro pero es el día miro para arriba sale igual más o menos y se hace el día 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no!